Con todo mi amor, para ti Aquí está, tu rubia de oro, Giovanna Jara Perdidamente de ti me he enamorado Solo contigo me siento muy feliz Perdidamente de ti me he enamorado Solo contigo me siento muy feliz De mi existencia, tú eres lo que más quiero Más no comprendo que te impide amarme De mi existencia, tú eres lo que más quiero Más no comprendo que te impide amarme Rocola perfecta Cuando te miro me emociono tanto Que me sonrojo y mi corazón se agita Que ilusionada espero que me digas Que también me amas y que me necesitas Pero parece que ni cuenta te has dado Que yo me muero por alcanzar tu amor Toda la vida yo seguiré buscándote Con la esperanza que al fin mío serás Toda la vida yo seguiré buscándote Con la esperanza que al fin mío serás Con amor Con amor Fue el corazón Cuando te miro Cuando te miro me emociono tanto Que me sonrojo y mi corazón se agita Que me sonrojo y mi corazón se agita Que me sonrojo y mi corazón se agita Que también me amas y que me necesitas Pero parece que ni cuenta te has dado Que yo me muero por alcanzar tu amor Toda la vida yo seguiré buscándote Con la esperanza que al fin mío serás Toda la vida yo seguiré buscándote Con la esperanza que al fin mío serás Toda la vida Esperando por ti mi amor Pero parece que ni cuenta te has dado Que yo me muero por alcanzar tu amor Toda la vida yo seguiré buscándote Con la esperanza que al fin mío serás Toda la vida yo seguiré buscándote Con la esperanza que al fin mío serás Con la esperanza que al fin mío serás Con la esperanza que al fin mío serás Con la esperanza que al fin mío serás